Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. 2024, el año en el que se define el futuro de Venezuela y América Latina. Hoy los venezolanos no conocen ni dónde ni cuándo van a votar. No hay un cronograma electoral ni una fecha estipulada para la elección más importante de la historia de nuestro país. No hay ni siquiera un proceso abierto para el registro y actualización de los votantes. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El 2024 podría ser catalogado como el año de mayor despliegue democrático de la historia. Cerca de 70 procesos electorales se celebrarán en todo el mundo convocando a las urnas a más de 4 mil millones de personas. Esto sin duda nos coloca en el año con mayor efervescencia democrática que recordemos. América Latina no será la excepción ya que en este 2024 se cierra el superciclo electoral que comenzó en el año 2021 con elecciones presidenciales en prácticamente todos los países de la región. ¿Qué opinan de esa información? Quisiéramos saber sus argumentos frente a esta noticia. Queremos saber de qué lado están. ¿Ustedes cómo pronostican este año? ¿Será del chavismo o será de la oposición? Gracias por estar acá y vamos con más información. Venezuela hoy para analizar lo que está ocurriendo y sobre todo la situación en particular de los ciudadanos de a pie, lo que está ocurriendo y también de los presos políticos. Está en el panel Daniel Romero, analista político desde Venezuela, desde Caracas, está Marta Tineo, abogada también de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, y desde Colombia el abogado y también defensor de derechos humanos en el Mundaray. Bueno, quiero comenzar contigo Marta, desde la capital. El tema presos políticos, comenzamos un año 2024 nuevamente, con las dificultades y quizás con perspectivas nada agradables para esta comunidad. ¿Qué nos dices? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo la están viviendo en Venezuela? ¿Y cómo se puede analizar y contársela al mundo? Sí, muchísimas gracias por el contacto. Saludos a los colegas que me acompañan. Efectivamente empezamos un año con, según registros de nuestra organización, 287 presos políticos en Venezuela. En el mes de diciembre se produjo la escarcelación de 24 presos políticos, solamente 24, y quiero ser enfática en esto, porque ciertamente hubo la liberación de ciudadanos norteamericanos que estaban presos en Venezuela, pero por delitos no políticos, por causas no políticas, ¿no? Entonces, por eso se llevó a, digamos, mediáticamente, las autoridades venezolanas manejaban un número de liberaciones de presos políticos, pero en realidad solo 24 de ellos estaban por causas políticas. Y también insistir en que no se trató de libertades plenas, sino que la mayoría, la mayoría de los casos, y es algo en lo que estamos haciendo seguimiento, se trató de escarcelaciones, pero en la mayoría de ellos, si acaso no en todos, se mantienen en procesos judiciales. Es decir, la espada de Damocle sigue tras ellos, porque definitivamente hay unos que tienen regímenes de presentación ante tribunales, es decir, se trató de medidas sustitutivas a la privativa de libertad. Más allá de eso, insisto, hay 287 presos políticos hoy en Venezuela, según registros de nuestra organización, tenemos reporte de al menos cuatro personas en desaparición forzada, cuatro militares de cuyo paradero no se tiene información. Entonces, la situación en lo absoluto mejoró. Estos procesos de liberaciones, pues, terminaron siendo, pues, una vez más, apenas el canje de una ficha a las que el gobierno nacional les dio, digamos, un valor distinto en contraste con el resto. Tenemos más de 35 presos políticos con enfermedades terminales, estoy hablando de cáncer en etapas terminales, personas que han sido desahuciadas por los propios médicos de las autoridades que los han evaluado, sus vidas, pues, terminando en prisión. Así que tememos por qué muchas personas, o qué número de personas que han muerto en custodia del Estado estando en prisión política, se incremente próximamente. Tenemos mujeres presas políticas, tenemos una Hermilendris que necesita urgentemente ser intervenida para no perder definitivamente la capacidad de caminar. Es decir, que amanecemos con la misma situación, con la misma tragedia de los presos políticos. Vemos, además, una narrativa sumamente desalentadora en todo lo que tiene que ver con garantía del derecho a la asociación. Ya ayer el reciente reelecto presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunciaba, pues, la segunda discusión de la ley que pretende criminalizar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela. Todo esto ante un eventual año electoral. No tenemos noticia de las habilitaciones o inhabilitaciones de los candidatos a la competencia presidencial. Es decir, una Venezuela que amanece bien complicada en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con la situación de presos y con el cierre cada vez más crítico del espacio cívico en nuestro país. Bueno, es lamentable escuchar esto, porque además, entonces, esto lleva a la censura y la autocensura, el trabajo que están haciendo gente como Marta Tineo. Zahir, te pregunto, tú estás en Colombia, estamos a distancia, sin embargo, impacta el saber que el régimen sigue avanzando para callar las voces de aquellas personas que claman por la libertad y que piden, pues, justicia para, pues, nuestros ciudadanos. Fíjate, y esto se enmarca en unas declaraciones recientes del dictador venezolano Nicolás Maduro, que dice que él no va a hacerle caso a ningún acuerdo de barbados hasta que no le levanten todas las sanciones en Estados Unidos. Algo que no va a ocurrir, porque hay sanciones que, además, son del Departamento de Justicia vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero, que no están en manos del Ejecutivo de la Administración Biden. Entonces, ¿cuál es tu lectura de esto? Bueno, la lectura es bastante compleja. Yo coincido con Marta, en que precisamente nos encontramos ante un año clave en materia de derechos humanos. Los retrocesos son evidentes. El cierre del espacio cívico avanza muy rápido. Yo creo que eso no lo ha medido la comunidad internacional. No se ha percatado que, efectivamente, Maduro tiene una planificación en este año para cerrar toda aquella actividad que le resulta incómoda. Y gran parte de esta actividad incómoda es la documentación de los presos políticos y las personas que están presas. Además, que fíjate que estas 36 detenidos que tienen problemas de salud graves es casi que una muerte programada. El régimen lo sabe. Tiene los informes médicos, tiene los informes médico-forense. Tiene absolutamente toda la documentación que le permite tomar decisiones de carácter humanitario a las cuales está obligado a estándares de Naciones Unidas. Y no lo hace. Y no lo hace precisamente porque forma parte de ese mensaje de barbarie que envía de manera permanente. Es decir, inclusive sabiendo que una persona está en grave estado de salud, puede permanecer allí hasta su muerte. Así que es muy grave ese mensaje que envía. Y además, subir cada vez más la vara de negociación. Es decir, Maduro está pidiendo inclusive el levantamiento de las sanciones personales, no las sanciones sectoriales. Y esto es bueno exigirlo, separarlo, Alejandro. Esas sanciones, muchas de las sanciones que quedan vigentes tienen que ver con personas, con individualidades, con sujetos que han violentado derechos fundamentales, que han estado vinculados con crímenes organizados transnacional, que tienen esquemas de lavado de activos, que además algunos tienen persecución de carácter penal. Es decir, que no se trata solo de sanciones desde el punto de vista administrativo por la UPA. Entonces, él quiere que toda la organización criminal que detenta poder en el Estado tenga plena libertad de actuación, no solo de lo penal, sino de lo administrativo, y no hace ninguna separación entre aquellas sanciones que tiene el Estado y aquellas que tiene los sujetos. De modo que es muy ingenuo pensar que bajar la presión puede tener algún efecto. De hecho, estas pocas liberaciones tenían que ver prácticamente con un canje, pero ya no se ve ningún incentivo para que este mecanismo permanezca, de modo que Maduro pueda seguir liberando personas que están legítimamente detenidas. Y eso es importante decirlo. Además, es que avanzan las fórmulas de utilización del sistema de justicia para la persecución. Esto no... Yo creo que tenemos ahora un Ministerio Público, unos tribunales más alineados con la persecución. Tenemos una Contraloría más alineada con la persecución, de modo que no queda ningún requisito institucional que pueda restituir derechos en Venezuela. Así que el 2024 empieza muy mal desde la perspectiva de una evaluación de lo que son el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y ahora, de último, Daniel Romero, como analista político, conocedor de la política interna venezolana. Por muchos años estuviste cerca del expresidente Carlos Andrés Pérez haciendo trabajo. Y aquí también sigues el tema. Después de escuchar a Zair y a Marta Tineo, ¿qué piensas tú que sigue para Venezuela? ¿O cuál es la expectativa que tienes tú según tus análisis para este 2024? Mira, creo que es tremendamente clara el análisis que hace tanto Marta como Zair de la situación y del mal presagio que está sobre Venezuela. Pero, más que un mal presagio, yo diría que es el mantenimiento de una situación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.